Saludos hermanos, para mí como siempre un verdadero honor poder compartir con tantas personas que nos siguen a través de este su canal, Televida, el canal de la familia. Y qué bueno que este es su programa Iglesia y Actualidad, hoy está el equipo completito y le damos la más cordial bienvenida a nuestro padre querido Cecilio de los Santos y a nuestro Juan Cepeda, nuestro querido Felo como le llamamos. Qué bueno estar por aquí todos juntos. Qué alegría, qué alegría poder llegar a cada uno de los hogares de ustedes y compartir también con estos mis compañeros este programa que semana tras semana llega a ustedes. Agradecemos su sintonía hoy y siempre. Feliz de compartir con estos queridos hermanos en la fe, nuestro padre, nuestro guía espiritual y nuestra hermana Lusitania. Con todos ustedes queridos hermanos, esperamos que este programa con tanta variedad les impacte y les ayude en su vida espiritual. Así es, como siempre señores, el primer bloque es dedicado a esa palabra de Dios que nos llena de vida, nos llena de alegría en este tiempo de Adviento. Pues iniciamos con la palabra. Bien, estamos en el ambiente de tiempo de Adviento y ya el evangelio correspondiente a este tercer domingo de Adviento, el tiempo del domingo de la alegría. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al oír ellos, Jesús se puso a hablar, al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, él es de quien está escrito. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el bautista. Aunque el más pequeño, en el reino de los cielos, es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felo y Lusitania, mi querida gente, querida. Estamos ya a la altura del tercer domingo del tiempo del adviento. Conocido, ¿verdad, Felo? ¿Cómo? El domingo. El domingo de la alegría también. El domingo del gaudete. Es que gaudete es lo mismo que alegría. Sí, sí, sí. Y hay que decirlo que es en italiano, ¿verdad? En italiano, sí. Y que sabemos que nuestras palabras, nuestras expresiones siempre vienen del latín. Así es. Estamos en el domingo de la alegría. Estamos festejando este tiempo de esperanza, este tiempo de gozo espiritual. Una esperanza que nos invita a mantenernos activos, atentos, pero sobre todo con la confianza y la seguridad de saber que el Señor viene para salvarnos. Y esta salvación se nos muestra por medio de la palabra revelada por parte de Dios. Y el evangelio que hemos proclamado de San Mateo, un personaje del adviento es Juan el Bautista. Conocemos y habíamos hablado en el primer domingo que los personajes del adviento es el profeta Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María, la madre del Salvador. Son los protagonistas. Los protagonistas del adviento. Entonces, un elemento importante tenemos que ver en este mensaje. Juan el Bautista estaba encarcelado, como ustedes han de saber, y Juan el Bautista tenía discípulos suyos que estaban muy pendientes de él. Es bueno recordar que los mismos discípulos de Jesús, cuando Jesús elige a los primeros discípulos, gran parte de esos discípulos eran Juan el Bautista. Cuando Jesús, Juan le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es de quien yo les había hablado. Por eso, síganle a él. Y vamos a decir como que se disuelve la comunidad de Juan el Bautista y entran a formar parte del discipulado del Señor. Entonces, un discípulo de Juan el Bautista le va a preguntar a Jesús, si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Y vemos la respuesta de Jesús. Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Qué le parece? No dice que sí, que soy yo o que no soy yo. Díganle los signos que ustedes están viendo. Estos signos, ¿de quiénes son estos signos en la tierra? ¿Quién puede hacer milagros fuera de Dios? Como decían los hebreos, los fariseos cuando estaban ajusticiando a Jesús. ¿Quién puede hacer milagros fuera de Dios? Entonces, Dios con nosotros, el Mesías, está caminando con nosotros. Y estos signos nos están hablando de que el reino de Dios ha hablado. Pero también el Mesías habla de Juan el Bautista. Es el más grande de los profetas que ha nacido de mujer. Y entonces, aunque el más pequeño, es más grande que él. Confirmando precisamente que él era el Mesías de Dios. Y a este Mesías es que nosotros tenemos que anunciar, tenemos que acoger y tenemos sobre todo que festejar. En este tiempo de esperanza, este tiempo del Adviento, este anuncio es gozoso. Este anuncio es un llamado sobre todo a la conversión. Porque la salvación ha llegado a nosotros por medio de su Hijo Amado. Amén. Qué bonito. Qué profundo. Padre, y el mismo Gaudete, que es sinónimo de alegría, Gaudete se toma de la cita bíblica de Filipenses 4, del 4 al 5. Alégrense en el Señor. Y es que en este tiempo de Adviento, que como sabemos todos, es como un espacio de meditación, de entrar dentro de sí y de austeridad. Hacía el estilo de Juan, no exhibía grandes cosas más que la palabra de Dios. Pero se hace una pausa en el sentido de que en el caminar, en la vida peregrina, no debemos estar, Padre, cabizbajos ni tristes. Porque el Señor que nos viene a salvar, nos manda a vivir la alegría del resucitado. Y uno de los signos distintivos del Mesías, de Dios, son los signos y prodigios. Por eso se confirma que Jesús es el Mesías por cada uno de esos signos que se les vio hacer. Y que la misma palabra, la misma Biblia, el Nuevo Testamento, recoge y la tradición de la iglesia. Y lo confirman los mismos santos también por medio de Jesús tantos signos. Solamente el Mesías nos puede sanar, nos puede liberar, nos puede traer la paz, Padre. Y hoy en día, y Lusitania, que en el mundo proclama tanta tristeza, tanta banalidad. Desesperanza. Muchas personas han perdido la fe, personas que han perdido, digamos, el norte de la vida. El Señor, por medio de este mensaje, nos manda a estar alegres. Señores, no estar alegres por nuestros méritos, sino por aquel que ganó en la cruz los méritos para cada uno de nosotros. ¿Qué dice mi hermana Lusitania? Ay, Dios mío, qué bendición. ¿Cómo va avanzando, señores? ¿Cómo va avanzando este tiempo de adviento? Ya lo decía el Padre, ¿verdad? La tercera semana. Tercera. Qué bendición. Y cómo nosotros podemos... Dios mío, esa reflexión del Padre me encantó. Muy bueno. Y también usted, hermano, somos complementos, ¿verdad?, de poder nosotros reflexionar esta palabra de Dios. Nosotros pudimos darnos cuenta en este Evangelio cómo a través de dificultades, por ejemplo, Juan, que estaba preso, ¿verdad? Cómo a través de las dificultades, de los problemas que pasamos, cómo el Señor se vale para que nosotros podemos ir purificándonos y podemos ver cómo Jesús, ¿verdad?, nació para ser esos amigos y que esos amigos le siguieran en la buena y en las malas. Y de verdad que ahí demuestra cómo nuestro Señor siempre está atento, atento, porque pudimos ver que Juan estaba en esa dificultad, pero cómo el Señor, a través de nuestro Señor, ahí iba hablando Jesús claramente, sin que nadie, como decía el Padre ahorita, sin que Él decir que sí, que Él era el Mesías, sino que Él dejaba entrever, como decimos, que sí, Él era el Mesías, porque estaba hablando de esos designios que decía el Padre, ¿verdad?, de esos prodigios tan grandes. Jesús era un gran pedagogo, todos los grandes pedagogos. El maestro más grande. Han copiado de Él. Y es con el ejemplo, ¿verdad? Con el ejemplo. Con el ejemplo. No, díganle lo que ustedes ven, a ver quién soy. A ver quién soy. Y ustedes mismos descubranlo con su propia experiencia. Qué maravilloso. Exacto, es algo que nos invita a nosotros a cada día, a nosotros darnos cuenta de cómo el Señor nos habla, directamente al corazón. El Señor, si nosotros tratamos de que este bullicio que vivimos, ¿verdad?, y tratamos de hacer un poquito de silencio y reflexionar en la palabra, vamos a encontrar tantas herramientas que nos van a ayudar a crecer cada día espiritualmente. Y como decía yo ahorita, el Señor nació, Jesús nació, para que le siguieran muchos amigos. Esos amigos hoy día somos nosotros. Y qué bueno que podamos ser fieles a nuestro Señor, que donde quiera, aunque estemos pasando momentos difíciles, ¿verdad?, momentos muchas veces de oscuridad, pero que podamos nosotros estar ahí junto a nuestro Señor. Que no nos desapartemos, que no nos salgamos del camino que nos va a llevar realmente a esa salvación. Y saber nosotros que Jesús es la luz, que Jesús quiere, Él vino fue a sacar toda esa oscuridad, ¿para qué? Para que todo el que nos rodee, nuestra familia, nosotros podamos también ser ese testigo fiel y que esa luz sea la que nos lleve a ese camino que Dios quiere que estemos. El centro de la espiritualidad del Adviento, como ya lo sabemos, es la espera, la esperanza. Una esperanza gozosa, una esperanza no inerte, no con los brazos cruzados, sino en acción. Jesús vino a accionar y a hacer visible el proyecto del Padre, que es su reino. Y este tiempo, por supuesto, apunta al tiempo de la doble venida de Jesucristo. Digo doble venida porque nosotros lo que celebramos la Navidad es conmemorar ese acontecimiento de la encarnación de Dios en la historia por medio de la Virgen María, ¿verdad? Entonces, conmemoramos la puesta de su morada en la tierra del Hijo de Dios, que ahí también tenemos que decir el papel protagónico también de la Virgen María, que ella es corredentora con el Hijo porque ella nos trae al Salvador al mundo. Pero también apuntamos a la venida, a la segunda venida de Cristo, que son los tiempos de la parucía o los tiempos de la escatología. Cristo vendrá y Lusitania hace alusión a que Él es la luz, que Él es la fuerza que viene a iluminar a los que viven en tiniebla. Por eso debemos de ponerlo en atención para saber que Cristo viene y viene a liberarte y viene a confortarte y no necesariamente nos libera de los problemas, los problemas siempre van a seguir. Pero quien cree en Jesucristo se siente perdonado de sus pecados y de sus múltiples cosas que vive. Y lo importante también de todo esto es que no nos quedemos en el pasado. Todo esto que acontece, que conmemoramos, que vivimos, es para ser actualizado. Ser actualizado en la Eucaristía, ser actualizado en la vida diaria. Señor, es sentirnos sinceramente de que andamos con un Dios todopoderoso que se hizo pequeño. Y esa pequeñez en la que debemos caminar con esa humildad de conocer el señorío de Jesús sobre nosotros. Amén. Bueno, señores, y ya recogiendo, vamos a pedirle al Señor que podamos alcanzar esa luz. Porque a través de esa luz vamos a ser justificados, ¿verdad? Por su gracia y por su amor. Así que pasamos ya a una breve pausa, señores, que el tiempo avanza. Y usted no se mueva porque continuamos con más. Y usted no se mueva porque no se mueva porque no se mueva. Gracias, queridos hermanos, por su sintonía, por permanecer ahí con nosotros. Queridos hermanos, vamos a presentarle en estos momentos el video de la catequesis del Papa Francisco con el tema número 11 sobre el discernimiento. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, seguimos avanzando en el tema del discernimiento. Cuando tomamos una decisión, hay algunos signos que nos permiten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. Uno de los signos es la paz. Una paz que dura con el paso del tiempo y nos da armonía y nos da fervor aún en momentos de cruz. Otro signo es la gratitud que experimentamos por los bienes recibidos de Dios, lo cual nos lleva a vivir con más generosidad la relación con Él. También es importante cuando sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en la vida y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos difíciles que lleguen. El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada, es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin apegos, también es un buen signo. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, reconociendo su presencia providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y tenemos, y sabiendo que todo es un don suyo. Por eso, esta confianza en Dios es indispensable para poder tomar siempre una buena decisión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a tomar buenas decisiones y a cumplirlas, para mayor gloria de Dios y bien de nuestro prójimo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron observar en este pequeño corto del Papa Francisco, ya en el aula magna, Pablo VI, no ya en la plaza. Y señores, este tema número 11 sobre el discernimiento, versa, sobre la confirmación de la buena decisión. ¿Y qué podíamos decir, queridos hermanos, de esto? Después que uno ora una decisión que piensa tomar, después que uno profundiza sobre esa decisión, y después que se toma la decisión, ¿qué acontece? Que eso no quiere decir que ya todo esté, digamos, debidamente acabado, de que ya tenemos la luz. Señores, nos dice el Papa, y es el fruto del mismo discernimiento, debemos esperar. El tiempo es un factor determinante que nos confirmará si esa decisión, verdaderamente tomada, viene por obra y gracia de Dios, y no por nuestros impulsos, por nuestras emociones. Pero también, queridos hermanos, podemos ver que no hacemos nada de esto, de estos pasos que ya mencionamos, sino que tomamos la decisión sin haber orado, sin haber hecho absolutamente nada. Y siempre, Padre, Lusitania, culpamos a Dios de nuestras malas acciones y decisiones. Entonces, el tiempo, el ver que ese tiempo nos va agregando paz, fidelidad, nos va agregando alegría de esa decisión, pero también el desapego a ese proyecto, de tal manera que ese proyecto no es mío, esta obra no es mía, y si el Señor quiere, yo la abandono. Esa actitud de desprendimiento nos confirma a nosotros que fue una decisión bien tomada e inspirada en los pasos que son fundamentales para que un discernimiento sea efectivo. ¿Qué dicen mis hermanos? No, no, el Papa siempre nos está educando y está siempre indagando sobre este tema del discernimiento, que es un tema que dura toda la vida. Bendito sea Dios. Discernir, descubrir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el Papa nos estaba diciendo que hay dos elementos importantes para nosotros saber cuándo nuestro discernimiento es bueno. Y las decisiones que tomemos deben haber paz. Así es. Tiene que haber paz en nuestro corazón, porque Dios no nos va a decir que esto está bien o está mal por un acto parlante, ¿verdad? No nos va a avisar con una bocina, sino que cuando nosotros tenemos que tomar algunas decisiones, si esa decisión tomada nos trae paz, nos trae tranquilidad, eso significa que vamos por el buen camino. Y esa paz también tiene que llevarnos a un descubrimiento de una libertad interior. Por eso el Papa también hablaba de que tenemos que, el segundo elemento de ese discernimiento es la gratuidad. Nosotros tenemos que ser agradecidos siempre. No solamente mirar aquellas cosas que nos faltan, sino todo lo que a lo largo de la historia Dios nos ha regalado y hemos nosotros cultivado por los distintos medios que nosotros tenemos. Y eso tiene que darme también alegría en las decisiones tomadas. Y sobre todo, el Papa también usaba una palabra, que no podemos estar también apegados a nada. Cuando tomamos una decisión, esto nos da paz, esto nos da alegría, tenemos que agradecer también, pero que nunca podemos como atarnos a algo de que no podamos mirar para los lados, porque el espíritu es dinámico, el espíritu de Dios no es estático. Hoy te estás encaminando por este camino, mañana te puedes orientar de otra manera y tomar unas decisiones diferentes, pero siempre enrumbado hacia el proyecto de Dios, que es el encuentro con Él, para que también nosotros ser luz, porque esa es la misión del cristiano y de la iglesia en este mundo. ¿Qué otra cosa podemos ser que no sea luz? O sea, reflejar a Cristo con nuestro testimonio de vida. Y eso para hacerlo, de verdad, y ser también promotores y enseñar a otros, pues tenemos que hacer un verdadero discernimiento de las cosas que tenemos que hacer y de las cosas que tenemos que evitar. Que debemos evitar, exactamente. Óyeme, es algo, señores, yo sé que muchos de ustedes han tenido muchos frutos en cuanto a lo que es el discernimiento. Todas las personas que están por ahí, que están siguiéndonos a través de nuestro canal, y qué bueno que podamos escuchar desde el mismo Papa, y esta reflexión que acaban de dar mi querido padre y Felo, en cuanto a lo que el Papa nos refiere en esta audiencia, señores. Yo sé que muchas veces nosotros mismos tenemos testimonio de que a través del discernimiento hemos salvado muchas situaciones. Qué importante ese punto que decía el Papa, y igual aquí lo mencionaba nuestro querido reverendo padre Cecilio, es que cuando usted hace algo, cuando usted tiene que tomar una decisión en la vida, ya sea de lo que sea, qué importante sentir esa paz. Se dice siempre que a través del Espíritu Santo son frutos del Espíritu de Dios la paz. Ya usted se da cuenta y va a reconocer que lo que usted está haciendo, si le trae paz, viene de Dios. Que usted va a poder ejecutar eso que tiene que hacer. Y qué importante, señores, es que también decía, y el Papa lo hablaba, en cuanto al tiempo se refería, que muchas veces el tiempo también nos va a ayudar. que no sea, claro, un tiempo muy largo, porque siempre tenemos que vivir el presente, no el futuro, pero el tiempo va a ayudar en algunas ocasiones a usted discernir algunas cosas. Las cosas no se pueden hacer a las ligeras. Si usted tiene un proyecto que usted sabe que tiene que orar, que dar rodillas, como decimos mi hermano y yo, dar rodillas, porque sabemos cómo hay proyectos que son para ayudar a muchas personas. Hay proyectos que son, de verdad, para bendecir a otros, para dar abundancia a otras personas. ¿Qué debemos hacer? Señores, dar rodillas, ponerlo siempre en las manos de Dios, visitar más al Santísimo y decir, Señor, ¿qué es lo que más nos conviene? Si vemos que cuando estamos orando, recibimos esa paz del Señor y decimos, wow, pero esto está claro, el Espíritu de Dios, en este discernimiento que estamos haciendo, eso es evidente que tenemos que hacer tal cosa. O sea, vamos a usar esos dones que son del Espíritu Santo y vamos a hacerlo realidad en nuestras vidas y vamos a dejarnos llevar por ellos. El Espíritu de Dios, a través del discernimiento, nos va a salvar de muchísimas situaciones que pueden ser empeoradas y que podemos darnos cuenta que a través de esa sabiduría de Dios, de ese instrumento como lo es el discernimiento, vamos a poder hacer bien las cosas. Así es. Y si ustedes me lo permiten, y el mismo Padre, agregar a esta reflexión del mismo Papa, señores, otra cosa, la fidelidad. Ay, importante. Padre, en este tiempo que nadie quiere permanecer en absolutamente nada, el permanecer fiel a un proyecto, esa perseverancia es un signo. Sí, sí, sí. Pero también la paz no es la paz del mundo, no es la paz que te sienta de dificultades, no es la paz donde se sienten cosquillitas y todos nos sonríen y aplausos. No, podemos sentir eso. Pero es la paz de tener la certeza de que lo que estamos haciendo no es para los hombres, es para Dios. Y de que los frutos que ya se están recibiendo tampoco son nuestros y son visibles. Lo confirman otros, no nosotros. Pero, wow, esta obra, mira, sí, de verdad que era de Dios. Mira cuántos frutos, mira aquel cómo se levantó, mira aquel cómo cambió. Señores, entonces, además de todo lo dicho, es importante que tomemos en cuenta eso, permanecer, no tener ese criterio de que el proyecto es mío. Yo puedo comenzar una obra por inspiración de Dios, pero la pueden llevar otra. Lo mencionaba el mismo padre, el asunto de Juan. Ah, sí. Tenía a sus discípulos y miren qué humildad. Disuelve a su comunidad. Disuelve a su comunidad. Yo no soy eterno. Él es el que hay que seguir. Y la endosa al que es la vida. Ahí sabe. Entonces, es importante descubrir eso, que posiblemente hay proyectos que lo iniciemos y no lo vemos desarrollar. Otros lo van a ver. Le pasó a Moisés. Así es. En la tierra prometida y eso. ¿Y quiénes las vieron? Su misión era sacar al pueblo. Sí, sacar al pueblo. Entonces, somos como Juan, somos precursores, somos auxiliares, somos sirineos y todas esas cosas, de lo que Dios quiere hacer en cada hombre y en cada mujer. Yo creo que es importante que todo esto que ustedes están diciendo, porque en el discernimiento, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tomar decisiones? ¿Cuáles cosas son las que tenemos que decir? Cualquiera de las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida, tenemos sobre todo, como decía Lusitaña, dar rodillas para poder iluminar el momento y tomar la decisión pertinente. Como les dije hace un ratito, Dios no nos va a decir a esto o al otro. La decisión es tuya. La intervención de Dios es para iluminar tu mente y tu corazón, para que la decisión que tú hagas sea conforme a la voluntad de Dios, porque en definitiva, la misión de nosotros, del cristiano, es hacer la voluntad de Dios y lo pedimos todos los días. Cuando rezamos al Padre Nuestro, hagas de tu voluntad, pero a veces no nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios en mi vida, en el día de hoy. En mis actos, en mis obras, ¿estoy yo realizando realmente la voluntad de Dios? ¿Estoy yo santificándome? ¿Estoy yo santificando el mundo con mi estilo de vida, con la misión de la iglesia? Pues que podamos tener realmente un verdadero discernimiento y las decisiones que tomemos en nuestra vida que sean conformes a la voluntad de Dios. Y como no podemos apegarnos a nada, tener también la libertad, como decía el Santo Padre, de tomar decisiones diferentes más adelante. Exacto. Exacto. Y darle tiempo al tiempo. Correcto. Es importante. Mire, el Padre hablando así, y Felo, cuando estaban hablando, recuerdo que, bueno, siempre nosotros debemos, y le vamos a decir, como siempre le hemos recomendado a ustedes, uno poder ver la película de los santos, porque esas figuras sí que sabían aceptar la voluntad de Dios. Sí. Y es como decía Felo, ahorita a veces tomaban un proyecto y ellos aceptaban de que tenían que hacerlo en el momento y muchas veces no eran ellos que tenían que dirigirlo, pero lo dejaban. O sea, hay que ver eso realmente que nos va a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente y a poder tomar las mejores decisiones. Amén. Y queridos hermanos, que lo decía también el Padre, Cecilio, hacer lo que nos toca. Exacto. Porque queremos dejarle a Dios, Dios, restaurar a mi familia, haz esto, pero queremos un milagro. El milagro, tenemos que hacer lo posible nosotros con oración. Somos sus manos. Con el esfuerzo, con el exégesis, con el trabajo. Somos sus manos. Sudar. Hay que sudar, ¿verdad, Padre? Así es. Así, queridos hermanos, con esta última reflexión hacemos una breve pausa. No se mueven. Vuelvan con nosotros en Iglesia y Actualidad. Gracias. 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 hermanos, amigos, por mantenerse con nosotros en este su programa Iglesia y Actualidad. Ya en este último bloque, señores, donde le vamos a hablar de algunos acontecimientos nacional, también internacional, ¿verdad? Así es. Bueno, iniciamos con nuestra noticia eclesial de nuestra iglesia, nuestra Santa Iglesia, Padre. Bueno, es una gran noticia. Sí. Estuvimos celebrando el 8 de este mes, la semana pasada aquí. El día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Qué belleza. Aprobada por el Papa Pío Novero, Pío Nono, como le dicen, ¿verdad? ¿Y en qué consiste ese dogma? Ese dogma consiste en que la Virgen María, por un privilegio especial, fue concebida sin el pecado original. Sin mancha. Y aunque este dogma fue preparado o declarado en el siglo pasado, recordemos que ya desde el tiempo del inicio de la iglesia, se creía en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El dogma fue declarado porque fue reconocido, pero siempre la iglesia lo ha vivido, lo ha celebrado. ¿Y por qué pasaron tantos años para declarar el dogma? Yo me preguntaba eso. Exacto, no. Fue declarado por las situaciones y de tantas situaciones que se dan a veces para que, porque los dogmas son simplemente una referencia para saber por dónde no podemos cruzarnos o volarnos la malla para saber que ese es el lugar especial que la Virgen, que el Señor, que la iglesia tiene de la Virgen María. Pío Noveno. Eso es emocionante, es emocionante porque saber, saber que nuestra Santa Iglesia, la única, ¿verdad? Es la que ha reconocido de nuestra madre que realmente fue concebida sin pecado original, sin mancha como decimos. Es algo que a nosotros lo que la amamos y la veneramos nos llena de regocijo, de alegría y me encanta escuchar al Padre con esta historia tan linda porque se la sabe al dedillo. Me encanta escucharlo, Padre. Sigue diciendo. No, 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 simplemente como información y recordar que nuestro pueblo dominicano es eminentemente mariano. Muy bien. Tenemos dos advocaciones de una protectora y de una madre que es patrona de nuestro pueblo dominicano y cada vez que celebramos el día de la Virgen María nosotros nos alegramos y saber que todo el Adviento y la Navidad está bañado de la espiritualidad mariana. Y otra cosa que lo que el dogma proclama ya está en la misma palabra de Dios. Lo que pasa es que la iglesia lo interpreta porque miren miren qué cosa. Correcto. ¿Quién es María? Es la que sustituye a la Eva pecadora. Entonces, esta mujer llena de gracia no podía tener el pecado de la primera mujer. No, para nada. Entonces, esto... Más que sustituir, Felo, María es como la corredentora. La corredentora. Para Eva representaba como el pecado y María la gracia. La llena de gracia. La llena de gracia. Pero ya está proclamada por la misma Biblia, los ángeles, su prima Isabel, Simeón. No, esto es un acontecimiento de la Virgen María. Está todo ahí. Y también tenemos que decir que en este ambiente esté celebrando el Adviento, caminando hacia la Navidad en las distintas parroquias de nuestro pueblo dominicano y de todo el mundo están llenos de retiros espirituales, de confesiones. Es un tiempo propicio para acceder a los sacramentos. Acceder a los sacramentos y prepararnos para el niño Jesús que va a nacer. Así es. Así que tenemos que tener nuestros corazones, Padre Felo y todos ustedes en sus hogares muy disponible, dispuesto a abrir nuestros corazones para recibir a ese Mesías. Nosotros estamos regocijados, de verdad. Es un tiempo tan lindo y donde nos reunimos con la familia, con los vecinos, con algunas personas. Los otros días fue algo lindísimo. Me reuní con varios vecinos de mi sector y hablábamos así de lo bonito que eran esos tiempos de antes también. Cómo se vivía la Navidad y este tiempo de espera de que cada quien preparaba su casa, pero no solamente la casa, ¿verdad?, donde vivimos, el hogar, sino lo más importante, el interior. Como ya dice el Padre, hay por ahí esas confesiones que nos ayudan a limpiar nuestros corazones y a recibirlo de la mejor manera, como debemos, con todo el honor y toda la gloria que Él se merece. Y sabemos que estas cosas nos dan a nosotros seguidillas y queremos hablar de todas estas cosas. Usted sabe que en nuestro programa siempre le tenemos informado de otras cosas actuales, el acontecer nacional, también internacional. También tenemos que decir, o pasar, más bien, en esta semana celebrábamos, vamos a decir el luto, ¿verdad?, la muerte del ex senador y presidente del Senado, este amable Aristi Castro, que fue senador por la provincia de la Alta Gracia y estuvo también en la presencia del señor presidente visitando y dándole la condolencia a la viuda, a sus familiares, a sus hijos, estuvo por allí. Entonces, se celebró la Eucaristía por su eterno descanso en la Basílica Catedral de la Alta Gracia y presidió Monseñor Nicanor. Ay, sí. También estuvo Monseñor Jesús Castro, que es el obispo, también Monseñor... Como concelebrante. Y Monseñor Santiago, obispo de San Pedro, estuvieron allí en un grupo de sacerdotes. Así es que, de verdad, para nosotros también y toda la familia, de parte de esta familia, ese gran abrazo de paz para toda la familia del senador. Nuestro programa le da la condolencia a la familia y se une en oración por la pérdida de este hombre que fue un político de muchos años, del tiempo de Balaguer, muy popular y esperamos que el Señor le dé su eterno descanso. Fue muy devoto padre de la Virgen de la Altagracia, muy devoto y eso es un elemento muy importante. Fue presidente del Partido Liberal PRL desde el 2015, entre otros cargos que ocupó en el tren gubernamental. ¿Y era presidente actual en el momento de su muerte? ¿Todavía era el presidente? Sí, del partido. o sea que era del 2015 hasta la fecha. Así es. Bueno, hay más noticias. Señores, miren, ya en el ámbito internacional, señores, Perú. Ay, sí. Perú, Perú y Perú. Aconteció pues que el presidente quiso disolver el Congreso y el Congreso entonces lo destituyó. Miren cómo andan las cosas allá. Pedro Castillo, ¿verdad? Y entonces fue, dice acá, que fue sustituido por esta señora, por la primera mujer en 200 años en Perú. Señores, pedirle a Dios que verdaderamente estos países no se convierta como en algo espiral de crisis en crisis porque ya... Con Venezuela y... Oh, Dios mío. Realmente es una situación media difícil la que está viviendo Perú, un pueblo tan rico y tan devoto y con tanta fe. Hay unos problemas políticos porque, ¿qué sucede? en Perú no hay un partido de derecha fuerte ni un partido de izquierda fuerte. Fuerte. Y el presidente actual fue como escogido por su popularidad o no sé cuáles fueron las razones por las cuales fue escogido y realmente el presidente destituye el Congreso. Exacto, el Congreso. Y comienza a gobernar a partir de decreto. Usted sabe lo que es. El Senado destituye al presidente por el presidente en la actualidad también destituye el Senado y la Cámara de la Fuerza y va a comenzar a gobernar a partir de decretos. De manera que hay una situación de incertidumbre en este momento actual que todavía no sabemos a dónde va a parar. A dónde va a parar. Esperamos que si se llegue a un acuerdo conforme se respeten las normas en las reglas la constitución porque fue puesto ahí democráticamente. Entiendo yo. Y a la que le hacía mención se llama Dina Dina Boluarte la primera mujer en 200 años en Perú y entonces sustituye a Pedro Castillo que fue ya como hemos mencionado fue criticado también esta acción de Pedro Castillo por los Estados Unidos y por todos estos presidentes de la zona. Ojalá ojalá que se pueda si como decía ya el padre un país con tanta fe de hecho hay santos y todo. Santa Rosa de Lima la patrona de América Latina y santo como se llama el santo que tiene la escoba él no es de ella San Martín de Porres San Martín de Porres yo creo del mismo pueblo que estos señores debe ser un ejemplo para todas las naciones todos los países de esto que aconteció y que esta crisis tan fuerte allá en el Perú señores y que todavía no se sabe en cuál de las dos es la que va a parar exactamente porque todavía no hay estabilidad y ese decreto lo emitió el presidente ahora el pasado miércoles el pasado miércoles y dictó un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana todos los días oiga eso mucha incertidumbre en ese país mucha incertidumbre sí señores una cosa crisis totalmente así que bueno ahora nosotros desde nuestro país eso amigo padre el tribunal ordena el cese de prisión preventiva contra Adán Cáceres bueno bueno Núñez de Asa y la pastora Rosy Guzmán ¿qué mensaje da esto padre? bueno la verdad es que el pueblo estaba muy contento en estos días cuando el ministerio público hace sus allanamientos y se y hace aquellos como se llaman el caso coral el caso medusa el caso antipulpo exacto y los principales miembros de esto de esta ¿cómo se llama? de esta denominada casos están están fuera ahora bien están en la casa con prisión domiciliaria tienen todavía que ir a juicio de fondo hasta ahora solamente hace falta que suelten ahora Jan Alán ahora nada más falta hay muchos que están pidiendo eso y el pueblo también está criticando porque hay tantas personas pobres que se le han cumplido su su plazo porque el alegan el cumplimiento de plazos el cumplimiento se le cumplieron los plazos no todavía no ha habido un juicio preliminar y por eso tienen que ir a la cárcel y la hermana del presidente ¿verdad? hay que quitarle el grillete porque dice que no puede dormir que no puede dormir y simplemente pedía que libertad pura y simple pero señores Adán Cáceres ¿verdad? la pastora que Adán Cáceres era el presidente el general creado de la seguridad de Danilo Medina del expresidente el coronel Rafael Núñez de Asa Rosy Guzmán bueno la pastora y su hijo Tanner Fleting así es y también le pusieron medidas como este pago de 100 millones de pesos a los dos militares la jueza impuso una garantía económica de 100 millones de pesos mediante una compañía aseguradora mientras que la madre y su hijo 50 millones de pesos mediante la misma modalidad a los cuatro se le ordenó nuevas medidas de coerción consistente como ya mencionábamos en arresto domiciliario impedimento de salida y la colocación de grilletes electrónicos Felo mira yo no quiero que nadie esté preso pero si el pueblo estaba muy contento porque está dando señales de personas poderosas con dinero que pueden caer presas y lo que queremos también es que en el futuro los políticos se vean en este espejo y respeten lo que es los fondos públicos así es el ministro el que se mete a la política y va a los cargos públicos si tiene ambición de dinero no deberá meterse no porque a los cargos públicos se debe de ir a servir y no a servirse el papa habló claramente como lo vemos como ha pasado en estos años como los políticos se han hecho tan ricos también los militares muchos militares porque ahora usted sabe que estamos en una reforma militar y se habló de que hay muchas muchas responsabilidades de antiguos generales y directores de la policía y yo creo que vamos por ahí mismo también sí exacto eso ¿qué tú decías Lucía? no realmente yo creo que como decía el padre y siempre lo hemos hablado aquí estábamos el país estaba realmente contento porque bueno íbamos a decir ya decíamos bueno estamos como otros países ya porque vemos que puede caiga quien caiga pero ya vemos como que se están aflojando las cosas los políticos se ponen de acuerdo se ponen de acuerdo en sus reuniones señores y se ponen de acuerdo y de verdad que es penoso que retrocedamos aunque tenemos que recalcar en Lusitania que esta libertad es condicional no es que están libres no no exacto pero eso es domiciliario y todavía tienen que ir a juicio de fondo y pueden salir condenados todavía y creo que tienen que ir a firmar mensualmente creo que ellos deben ir a firmar no es que están libres en su casa pero se le cambió la medida de cohesión exactamente ¿tenemos alguna otra noticia? ok ¿qué más tenemos? no bueno señores simplemente estamos en un periodo que la gente se vuelve loca ¿verdad? muchas personas recuerden que hay mucho COVID bastante COVID y que puede ser muy peligroso de hecho he tenido familiares con COVID hay que tener cuidado en las fiestas no correrse demasiado hay lugares que ya están comenzando a utilizar las mascarillas si usted no lo hace por usted hágalo por lo menos por los otros use su mascarilla para que no contagiemos a nuestros niños a nuestros abuelos a nuestros compañeros de trabajo es importante señores hay que tomar esa medida hay que tomar medidas todavía y otra cosa es que también no solamente el COVID vemos personas ahí que están con unas gripes que no se explican porque se hacen la prueba del COVID y no es COVID y tampoco no es la influenza tampoco o sea que son una gripe medio extraña y unos síntomas también muy fuertes hemos podido durante esta semana nos han reportado personas que de hecho han estado internas por una gripe así que hay que tener mucho cuidado y ya para finalizar ay Dios mío que rápido se acaba el tiempo mira va a terminar pero tenemos que hablar de la cumbre y de la residencia del presidente en Santiago y que ahora se está celebrando esta alta cumbre de los no recuerdo como se llama pero que se titula el SICA verdad que son y el presidente Luis Abinader traerá y llevará el tema también de los haitianos en esta cumbre que se celebrará que se está celebrando aquí en nuestro país en Santiago de los 30 caballeros precisamente en esta semana y la casa de 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 como se llama Agripino de Monseñor Agripino de Monseñor Agripino de Monseñor de Monseñor para hacer la casa presidencial también en la segunda ciudad en la segunda ciudad bueno señores y ya para finalizar le invitamos durante esta semana una invitación bellísima en la zona colonial dedicada si fue la la exhibición de diferentes Belénes se dice Belénes correcto correcto varios Belénes verdad para que la familia vaya a verlo y eso fue en honor a nuestro querido Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez López Rodríguez que se ha hecho esta exposición y ha invitado la parroquia de la universidad de la Santísima Trinidad así que vamos a pasearnos por ahí señores si mira y finalmente si no decimos si no le damos salud a esta persona van a quemar el canal no mentira mentira saludos para Milagros González del colegio Arroyondo también para Isaura Grullón a su hija Carla Velos y a sus nietos José Alejandro Méndez e Isabela también para el señor Rubén que ven este programa padre les encanta muchísimo bueno y también felicitamos navegando con Crauin que el 11 aniversario en Radio Vida 105.3 FM está de fiesta de aniversario así que durante esta semana muchas felicidades y a todos los que nos siguen señores a todas las personas que ven el programa que nos saludan que le envían saludos a ustedes también a ustedes un gran abrazo ya más adelante vamos a tener la lista una listita por ahí para enviarles saludos personales también tenemos la celebración de los 60 años de Radio ABC la celebración en el colegio Quisqueya el siguiente domingo en el colegio Quisqueya así que felicidades seguimos orando por ellos así es recibimos la bendición padre de Dios gracias a ustedes por recibirnos y por estar siempre atento un saludo especial y que la bendición de Dios Todopoderoso les acompañe hoy, mañana y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén seamos alegres bye hasta la próxima un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina